Buenas noches, aquí nos siguen a través de este medio informativo, La Perla del Desierto. Nos encontramos aquí sobre la avenida X, entre las calles 8 y 9, donde hace unos momentos se dio el reporte según detonaciones por arma de fuego al interior de un domicilio. Han arribado aquí varios elementos de las distintas corporaciones. En el parecer, ahorita se escuchan unos gritos al interior de un domicilio. Un domicilio a escasos metros de la esquina, ubicada en la avenida X, casi en la calle 8, en el bar de la calle 8, donde están ahí los elementos policíacos, hacia el interior de un domicilio. Están dialogando con una persona, según lo que se escuchaba hace unos momentos, aquí en el lugar, donde se han movilizado varias unidades, varias patrullas. Esto es en la colonia industrial, aquí en la colonia industrial, donde se activa el código rojo, precisamente, en este sector. Hasta el momento donde se reporta lesionados, únicamente se activó el código rojo de las corporaciones, donde indicaban personas, detonaciones, al interior de un domicilio. Precisamente ubicado aquí en lo que es las calles de la avenida X, avenida X, entre las calles 8 y 9, en esta ciudad de Caborca. Ahí están los elementos, ahí verificando toda la situación, el reporte. Hay algunas indicaciones que se están dando entre las propias corporaciones, hacia el interior de este domicilio, casi a la esquina de la calle 8, en la avenida X, en la colonia industrial, en esta ciudad de Caborca. No se reportan heridos, no se reportan víctimas. Pero sí, se han movilizado esto al activarse al código rojo. Varias unidades. Elementos de la Policía Estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal. No vemos elementos de la Policía Municipal, ¿no? Gastón, no se ve, ¿me da? No, por aquí mi compañero Gastón, de Semanario Confidencial. También ya está disponible la edición virtual, redes sociales, página de Facebook, Semanario Confidencial. Nuestros amigos de Gastelum Editores. Aquí andamos cubriendo la información, únicamente policías estatales, Policía Estatal de Seguridad Pública, y también lo que es Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Son los que han acudido a este reporte de detonaciones al interior de un domicilio. Según lo que está dando en estos momentos. Este es aquí en la Colonia Industrial. Colonia Industrial. Unida X. Mientras cae es 8 y 9. No se reportan heridos, únicamente hubo detonaciones, al parecer. Al parecer se encuentra una persona armada en el interior de este domicilio. Y bueno, están ahí, al parecer, llegaron familiares, ¿no? Hubo quienes ya les autorizaron a los elementos que introdujeron al domicilio. Ahí una persona, que según, al parecer, trae lo que aparenta ser un arma de fuego. Esta es la situación. Ahorita ya está, puedo controlar la situación. Veamos allá, agentes. Están allá. Ahí llegaron familiares, y bueno, hay algunos del patio. Parece un lavado, parece. Nos conocemos y es un negocio de lavado o domicilio particular. Aquí está la situación. Esta es la situación en estos momentos. Por fortuna, no hay, digo, se parece una persona armada en el interior. Vamos a estar al pendiente de lo que se genere precisamente en los próximos minutos de esta situación, que ha movilizado a corporaciones policíacas. Según el reporte que cayó a través del C5, fue una detonación al interior del domicilio ubicado aquí en la avenida X, entre 8 y 9 de la colonia industrial. Pero bueno, ahorita, la situación ahí está, parece ser controlada por los agentes policiales, y están dialogando con familiares, para obtener más información, más datos de estos, de estos hechos que ha movilizado a varias unidades, específicamente de la policía estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Es el reporte de aquí desde el lugar. Vamos a estar al pendiente de cualquier situación o lo que arroje precisamente esto que ha movilizado a las unidades a este punto de Caborca, donde se han movilizado en el parecer hubo detonaciones por armas de fuego. Soy Rafael León Pineda, usted está informado a través de la Perla del Desierto, como siempre. Le deseo que siga tener una excelente noche, cuídese, que Dios me lo bendiga y que Dios lo proteja. Soy Rafael León Pineda y usted ya está informado. Mantenemos al pendiente la información que se genere en relación a este reporte. Le dejaremos a conocer obviamente por este su medio informativo La Perla del Desierto LPD Noticias. Soy Rafael León Pineda y usted ya está informado.